No me valen los tongos, no me vale la localía, no me vale el formato. Esos son excusas baratas. Dominamos el estúpido panorama del freestyle. España y los españoles, concretamente los que han estado hoy en la FMS Internacional y los que estuvieron ayer, han demostrado que son los mejores haciendo batallas. Y esto es un fact. Bien, amantes del freestyle, jornada número 2 finiquitada. Acabamos de acabar, valga la redundancia, el evento. Tengo aquí mis impresiones, al igual que hicimos con la jornada 1. Así que vamos con esta jornada número 2, donde han habido muchas cosas que comentar. Lo primero, y buena noticia, bien el tema de la incorporación de los micrófonos en el público. Hoy creo que se han juntado varios factores. Primero, que creo que han apoyado más, o al menos así es lo que ha aparecido desde el streaming. Es más, Asier nos confirmaba que si no habéis visto esto deberíais haberlo visto porque hemos tenido una entrevista en exclusiva de 10 minutos con Asier C. Urban Roosters donde nos deja pila de exclusivas, cómo va a ser el sorteo de octavos, cómo se van a posicionar y demás, que Chuty y Scone están al 90%, que ese es el gran titular, y muchas otras cosas más, más detalles sobre lo de Bennett, etcétera, etcétera. Así que id a verlo, está en el canal secundario. Triplos está dejando la miniatura por aquí y el enlace en la caja de descripción del canal secundario, que es que es Asier, ¿vale? Entonces, bueno, entre varias cosas, nos comentaba también que habían colocado más micros para que sonara mejor el sonido ambiente de lo que fue el evento, del público, y la verdad que desde el primer momento se ha notado que esos micros se han instalado porque se escuchaba mucho al público, y eso a mí me ha dado una arenga como importante, me ha dado una impronta de decir, wow, esto es otro rollo, esto ya se nota más, el público y el cómo se arropa. Luego, por otro lado, el incremental mode creo que hoy ha mejorado, no sé si es porque hoy se ha dado mayor nivel, por ejemplo, Gazeer ha roto el incremental mode, pero creo que más allá de la actuación individual de Gazeer, creo que sin lugar a dudas, en líneas generales, el incremental de hoy no se me ha hecho tan arriba y no se me ha hecho tan bola como en la primera jornada. Estoy bien en ese punto, bien que Urban Roosters haya decidido continuar y proseguir con el incremental mode, que estaban barajando la posibilidad de eliminarlo en mitad de la competencia y cambiarlo e ir a otra cosa, gracias a Dios al final lo han mantenido y creo que, bueno, ha favorecido a unos y a otros ha podido llegar a perjudicar, que también hablaremos de ello. Empezamos evidentemente con el arranque brutalísimo de Gazeer, o sea, ha sido entrar y en la batalla contra Clank ha sido la primera, el desempeño de Gazeer en ese momento, nada más termina la batalla, ya es el mejor desempeño de toda la FMS Internacional, habiéndose celebrado en el día de ayer todo un evento. Es muy fuerte, que ayer se realizaron 30 batallas y hoy, en la primera donde sale Gazeer, fin, ya está, MVP. Brutal, eh. Lo de hoy es no tener parangón, no tener techo... Brutal. No hay palabras para definir lo que ha hecho Gazeer y lo que queda porque mañana, cuidado, eh, porque mañana se viene el gran día, la final de la gran FMS Internacional. Sin lugar a dudas, la mejor actuación, como digo, de hoy es de Gazeer y eso que ha habido hoy en nivelón, inclusive me atrevería a decir más hoy que ayer y ha sido brutal lo que ha hecho Gazeer. Eh... Explicada a Keeper, explicada a Clank también, la batalla con Necros, he visto una réplica totalmente innecesaria, ha sido dar la réplica y endiablarlo y endemonear y cabrear más al niño para que termine sepultando a Necros. O sea, lo vi totalmente, eh... fuera de lugar, esa réplica. Necros para mí muy flojo. Creo que Necros ha estado flojísimo, a excepción de esa batalla con... con Gazeer. Esperaba más de Necros y fíjate que yo, en lo personal, no esperaba mucho, eh... del causa, pero... Finalmente creo que no ha dado el callo, no ha dado el callo, la verdad, no ha dado el callo. Eh... Clan, poco F también, pero yo les advertí, la verdad, yo les advertí una vez más que Clan no iba a clasificar, eh... básicamente porque el grupo no le retroalimenta. Eh... Clan es un tío muy rapper, que tal vez contra otros freestylers se hubiese cebado más, pero creo que jugaba otra cosa el grupo de Clan y que él iba un poco por libre. No ha terminado de encontrar su mejor versión, no se ha terminado de adaptar. A mí me hubiese encantado ver durante muchísimo más tiempo a Clan en la competición. No ha podido ser. Sí, digamos que es un símil, es algo parecido al caso Hawker, solo que Hawker incluso creo que se adapta aún menos al formato. Me ha dolido, me ha dolido lo de Clan, ya sabéis que es uno de mis freestylers favoritos sin lugar a dudas. Pero nada, no ha podido ser. Como digo, lo de Necros ha sido una batalla y poco más, ha sido la de Gazeer. Y con esto quiero sacar una conclusión, aparte de que la revancha de Gazeer Nitro de la USN, que venía con la espinita clavada, por así decirlo, Gazeer, ya no se jugaba nada, estaba clasificado y ha salido con todo. O sea, Gazeer ha salido a arrasar, a poner los huevos encima de la mesa y ha pasado por encima de Nitro, a un Nitro dando muy buen nivel. Con esto sacó un par de conclusiones acerca de Gazeer y creo que va a ser muy complicado ganarle, porque se juntan varios factores. Primero, en el momento de forma en el que viene y el nivelón, que eso ya por sí solo es casi imparable, a no ser que te aparezca un Bennett como en la jornada 9, un Chuty que está al nivel de la USN, un Skone sabiendo en todo momento cómo jugar sus cartas. Es muy difícil. O un Sweet Pain también en su pick. Difícil, difícil va a ser para Gazeer, ya solo con el nivel por su lado, o sea, con este nivel. Pero es que además se junta un factor que es el público. Verdaderamente se nota que quieren muchísimo a Gazeer y es que salga Gazeer constantemente al escenario y Vista Alegre se venía abajo. O sea, ya si tienes el nivel que tiene Gazeer y sumado al aprecio, al cariño y al apoyo del público, lo tienes muy complicado. O sea, en mi cabeza, en mi lógica, tienen que pasar muchas carambolas para que Gazeer pierda. En España, con el público de su lado, siendo local, con el nivel que viene, que es que es una locura, y ya digo, esto no es desmeritar a Gazeer, el nivel con el que viene es otro capítulo, otra versión aún mejorada. Pero es que el público, a quien más le va, y fíjate que ayer a Papo le iban brutal, al que más llevan, sin lugar a dudas, es a Gazeer. Entonces, esto va a estar de complicado. Esto tiene nombre y apellidos. Y cuidado, que no me quiero aventurar, porque muchos también le poníamos nombre y apellido a la FMS España. Cuidado con esta FMS Internacional, que hay grandes nombres. Pero de momento, según se tercia la cosa, aquí hay un nombre y un apellido para esa copa. Luego, por otro lado, antes de ir con el siguiente grupo, el de Tirpa y compañía, que es el grupo A, bro, me ha sorprendido muy para mal HBD. Fíjate que lo banco muchísimo. Pero creo que entre ayer y hoy me está demostrando que en ámbito internacional tal vez sea demasiado. O sea, en las batallas de Necros, Liva Necros. En las batallas de Strike, Liva Strike. En las batallas de J, Liva J. En las batallas de Skill, Liva Skill. Y así sucesivamente con todos sus compatriotas. No lo llego a entender. Porque si me dices que, bueno, es una, dos, tres veces, donde además son batallas dudosas, batallas parejas, a veces había momentos que dices tú, pero esto no tiene sentido. Casualidad que siempre vote a su compatriota. Una, dos, tres, cuatro, son casualidades. Pero siempre, constantemente, no sé, a mí me ha parecido, o sea, me ha decepcionado en ese sentido HBD porque lo considero un gran juez, lo considero de los mejores del momento, pero al igual que muchas veces me echéis a mí en cara, no, nacionalista, esto, lo otro, que ya ves tú, que de nacionalista nada, al final es meme, verdaderamente. Creo que HBD sí que ha barrido mucho para casa. Sí que ha barrido, pero mucho, mucho para casa, el que más. O sea, de los cinco que hay ahí sentados, el que más tira para su país ha sido HBD, pero de lejos. Siempre, siempre para un causa. Siempre, siempre. No, no, Orteli no lo he visto tanto. Orteli tal vez votaba a lo mejor alguna cosa random, pero no necesariamente a la nacionalidad. En HBD sí que he visto un poco ahí el barrer para casa. Sí, 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 la verdad que ahí es donde he visto un poquito la falla de HBD, lamentablemente ya lo digo y además le tengo mucha fe. Eso quería comentar. Luego nos vamos con el siguiente grupo, nos vamos con el grupo de Tirpa y compañía. Ahí hay un debate por las redes con el tema de Jota y es que Jota ha sido el único que se ha ido con cero puntos. No creo que se hubiese merecido irse con cero, creo que incluso otros, otros, otros freestylers, pues en comparativa al desempeño que ha hecho hoy Jota, sí que deberían o podrían haberse ido con cero puntos en lugar de de Pijota porque de verdad no creo que se hubiese merecido irse así, ¿no? Y creo que en parte comprendo el tema de irse con cero puntos porque el incremental mode, por ejemplo, a raperos como Jota le van totalmente en contra. Jota es un MC que tú le das una palabra, le das un estímulo y a partir de ahí desgrana esa palabra con la misma terminación. Véase, palabra, pues con la palabra palabra va a estar constantemente rimando Abra. Abra, parta, cabra, pa, 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 así, hasta que le das otra. Eso, si os fijáis en los easy modes lo hace siempre, es coger la terminación y acabar. ¿Qué pasa con el incremental? Que las primeras sí puede hacer eso, pero en el momento en que le das dos o tres ya pierde como la esencia suya y ya como que pierde un poco el rumbo y y en ese sentido pierde mucho impacto, pierde mucho impacto Jota. Entonces, en parte entiendo que los incremental modes para gente como él le hayan jugado totalmente, totalmente en contra. Luego Tirpa, Tirpa ha estado genial hoy de lo que fue ayer a lo que ha sido hoy espectacular, o sea, espectacular, menuda versión, o sea, unos picos, unos piques, bro, espectacular, muy, muy, muy bien Tirpa, ha flajeado muy poco, no ha dado chance a nadie, ha arrasado, espectacular el nivel de Tirpa, ojo, mañana Tirpa, a ver cómo se levanta, vamos a ver si Tirpa está en un buen día, al igual que Zasco, espero que haya mantenido el tema del buen día esta mañana también, porque va a ser espectacular ver a los españoles en el día de mañana, Menak, por ejemplo, uf, que ahora hablaremos de los españoles que hay para rato, pero Tirpa hay que poner el foco en él, porque siempre va de tapado y hoy, buas, hoy ha estado muy, 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 muy bien. Nacho, casualmente, otro que clasifica por PTB y otro que clasifica justamente siendo argentino y siendo un tío tecniquero, vuelve a clasificar un freestyler por las casillas de skills, básicamente Nacho está adentro por los PTB debido a las casillas de skills, ojo, que a mí Nacho me encanta y yo a Nacho lo quería adentro porque ya sabéis que yo también soy predilecto a las skills y a las técnicas y es una realidad, o sea, Nacho, por cómo está conformado el formato y por cómo está la plantilla de votación, porque suma en esas casillas, es que está adentro, le pasa un poco lo mismo que a Papo, finalmente Nacho entra ahí y casualmente lo comparte esa anécdota con un compatriota argentino como es Papo, ¿no? Wolf, mucho lo infravalorabais, decíais que no pasaba ni tan siquiera del grupo de reservas, se ha ganado el respeto y el cariño de la gente y ha estado de locos, ha estado espectacular, ayer estuvo maso-maso, hoy ha estado donde tenía que estar y en parte por Wolf se ha cargado a los causas, ha hecho que esa ecuación que existía, esa posibilidad, dejar a Perú sin ningún representante para la gran final de la FMS Internacional, Wolf, de verdad, hablará encima de la base y todo lo que queráis, pero a nivel de freestyle es un tío top, es un tío que se le banca, en este canal se le banca y lo he dicho desde el minuto uno, cuidado con Wolf, es muy irregular, es capaz de sacarte meros ceros y otro día sacarte meros cuatros, pues hoy estaba en un buen día como Zasco y ha estado muy fino, sobre batallas raras, verdaderamente un par, creo que ayer hubieron cosas más raras, tal vez, Joyker Sweet Pain, Joyker de primeras, tendré que votarlas, para mí la impresión es que Joyker estuvo bien, pero Sweet Pain estuvo mejor, y lo mismo me pasa en el Joyker Skill, también me pasa lo mismo en el Joyker Skill, creo que se la llevaba el Causa, creo que ahí Skill tenía las de ganar, de todas maneras las votaremos y veremos finalmente si estábamos en lo cierto o no, saludo, pero para mí si que era tanto de Skill como de Sweet, si no me equivoco, ningún cabeza de grupo, ningún cabeza de serie, ningún líder finalmente ha tenido pleno 12 de 12, creo que ninguno, ni tan siquiera Gazeer, porque bueno, han sacado una réplica que era inexistente, pero bien, votaremos ese Joyker Sweet Pain, votaremos ese Joyker versus Skill, porque justo en esas dos batallas tengo mis dudas, ¿no? Bueno, anecdótico, anecdótico el tema del beef que me ha tirado Skill, la verdad, no sabía que Skill sabía de mi existencia, cada día me quedo más loco de la gente a la que llegamos, fijaos, aquí estamos con 5600 personas, yo es que flipo, me ha hecho gracia que relacione la palabra periodista con Rodrigo Quesada, ¿no? Eres como un periodista que odian todos los futbolistas, no sé qué, como Rodrigo Quesada criticando al freestyle, que bueno, la gente ya se estaba alarmando diciendo que le iba a sacar 20 vídeos y tal, yo no sé por qué hay esa imagen de mí de que un rapero me tire beef haciendo freestyle y yo le saqué vídeo, nunca ha sido así, siempre he defendido el freestyle, su libertad de expresión, siempre y cuando sea en una tarima o sea en la plaza o sea en la calle, así que la verdad que sin problema, la verdad, sin problema en ese sentido, es más, le aplaudí la rima, he dicho joder, la ha ligado de puta madre, las cosas como son, o en cierre, ¿no? que diría en vivo y en directo, la verdad, una locura, no, no critico a la disciplina, claro que no, en todo caso la defiendo y he salido a defenderla en más de una ocasión, ¿no? Luego por otro lado, tema de sweet pain, yo de verdad sigo sin comprender si es la adicción, sigo sin comprender si es el sonido ambiente, no sé lo que es brother, no sé si es la complejidad de sus rimas o un cúmulo de todos estos factores que hace que al final la gente no entienda según qué cosas, yo creo que es una combinación de todo, ¿no? porque hoy he visto más de una rima donde la han hecho vacío, o sea, ya sea por una cosa u otra de las que comento, pero ha habido más de una que me he quedado yo así, digo bro, y este vacío. Entonces, yo a sweet pain lo he visto prácticamente para ganar todo, le he visto fino, le he visto altibajos evidentemente, pero muy buenos picks, frases de locos, o sea, frases de pie de foto de Instagram, de estas perfectas, espectacular, para mí hoy sweet pain ha estado fenómeno y ha estado genial, entonces bueno, un poquito ahí triste con que se le haga vacío, al igual que también triste con la eliminación de todos los peruanos, incluido el campeón, han caído absolutamente todos, The Strike me lo esperaba, The Necros en parte también, pero creo que hay que hacer introspección cuando Perú va a las internacionales y cuando Perú está en ámbito ya internacional, creo que hay que ver que está fallando, hay que ver que está fallando porque no es la primera vez o que se van en primera o que sucede una hecatombe como esta que es que todos, todos, todos los causas se vayan, incluyendo el grupo donde había dos peruanos, entonces ya saben que amo a mis causitas, pero no sabría encontrar qué es lo que ha pasado, muchos dirán que el formato, que el formato que está hecho es para español, que esto que lo otro, no lo creo, no lo creo que sea simplemente eso, creo que hay que buscar qué se está fallando y lavar los trapos sucios en casa, a mí me apena mucho de que no haya ni un solo peruano, creo que nadie nos esperábamos que allí se quedara afuera o que el propio skill con el nivel que venía brindando, o sea, me apena muchísimo porque va incluso en contra del porvenir de la competición que se queda alguien fuera como skill, stick lo he visto a ratos, apagado y encendido, apagado y encendido, no sabiendo cómo encarar ciertas cosas, hablando en quechua y luego hablando en español y tal, bro, estás en terreno internacional, stick brother, cabeza hermano, que eres un tío que a nivel local, a nivel nacional eres god, tío, eres god, y skill se ha adaptado muy bien, muy buena energía, muy buena actitud, mucha garra, muchas ganas, buen nivel de rimas, pero no han acompañado los resultados, el valor numérico no ha acompañado, los veredictos no han acompañado, lamentablemente, y me apena muchísimo que skill se haya quedado fuera porque con la garra que viene y las ganas y el nivel, era para estar, era para estar en la siguiente ronda, pero bueno, finalmente, ningún peruano en la fase final y creo que es un fracaso rotundo para FMS Perú, sin lugar a dudas, creo que hay que hacer introspección en general, qué pasa con los freestylers peruanos cuando van a las internacionales, qué es lo que falla, qué es lo que falla, porque es que no, no son malos, al contrario, son muy buenos, si es que, mira skill, mira stig, mira jace, incluso jota, gran rapero, gran freestyler, hay que verlo en otros eventos, son una locura, pero qué pasa cuando llegan al terreno internacional, tío, qué pasa ahí, hay que ver, hay que ver, hay que ver, no sabría dar con el kit de la cuestión qué es lo que concretamente sucede con Perú en terreno internacional, bueno, que domets, no, qué cabrones, es por el oro, o que hablan en quechua, no lo sé, tío, no lo sé, verdaderamente hay que, hay que ver, hay que ver qué pasa con los causas, pero es una pena que ni tan siquiera skill que era el mejor, yo creo que era el representante idóneo para Perú se haya quedado fuera. Y por último, para cerrar con buen sabor de boca, este análisis, este post de la jornada número 2, chequéense los puntajes de la FMS internacional, chequéense los líderes de cada grupo, chequéense los máximos picks y los mejores niveles de esta FMS internacional donde más número de batallas se repiten, porque un día puedes tener suerte, un día, en una eliminatoria de tú a tú, es como que el Alcorcón puede ganar al Real Madrid, pero en 20 partidos, probablemente 19 lo gana el Real Madrid y uno lo gana el Alcorcón. Entonces, el free, o quién es mejor en el freestyle, en el número de ocasiones que se enfrentan normalmente, en días como estos, es donde se ve quién destaca más, quién tiene a los mejores freestylers. No me valen los tongos, no me vale la localía, no me vale el formato, eso son excusas baratas, dominamos el estúpido panorama del freestyle. España y los españoles, concretamente, los que han estado hoy en la FMS internacional y los que estuvieron ayer, han demostrado que son los mejores haciendo batallas y esto es un fact, esto es un hecho empírico que vengo diciendo desde hace mucho tiempo que si el freestyle es subjetivo, que si el freestyle no sé qué, bueno, pues hablando con objetividad dentro de la subjetividad de la materia, España es de lejos el mejor y mayor país competitivo y eso que ni tan siquiera están los retirados Chuty y Skone, que es más, el propio Gacil se lo plantea a Necro, se dice, si es que mis retirados ganarían de tu liga, no hay más, o sea, es que no hay más, me podéis rebatir que sí y no, pero luego sí en freestyle los argentinos tienen más flow, bueno, los mexicanos tenemos más barras, bueno, no, es que los peruanos tenemos una FMS muy divertida y somos la cagada y no sé qué, esto lo... corta, amigo, corta, corta, sí, Chile, el país más rapero, corta, batallas, batallas, ámbito competitivo, España, 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 España y luego España, bro, los cinco, los cinco, sin Chuty y Skone, los cinco, chequense los puntajes de la FMS Internacional, mañana más y mejor, ya saben, ahí tienen mis predicciones y va a ser muy complicado que no sea un español el que se lleve el título, va a ser muy complicado, verdaderamente muy complicado, tiene que pasar y ocurrir una hecatombe para que mañana un español no salga triunfante, bueno, y sin contar a Bennett, ¿sabes? Es que luego para que digan, no, España que va a ser el mejor, sin contar a Bennett, sin contar a Chuty y sin contar a Skone, que es como tener a Cristiano Ronaldo, a, ¿qué te voy a decir yo?, a Lukaku y a Neymar sentados en la banqueta sin jugar, los tienes ahí y aún así sacas al once titular y ganas, pero es una locura, es una locura, simplemente deciros que dominamos el estúpido panorama del freestyle, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos mañana para la gran final de la FMS Internacional, aquí en Twitch, tanto para la previa, que estaremos desde las 3, hora española, como no, horario colorado nacionalista, aquí en vivo y en directo en Twitch y luego para el post, estaremos también en Twitter minuto a minuto siguiendo todo lo que ocurre en esa gran final de la FMS Internacional, como hemos hecho estos días haciendo esa cobertura, os recuerdo que vayáis a ver la entrevista con Asier, que eso es una locura las exclusivas que deja ahí y mañana nos vemos, disfruten del freestyle, luego para el post también, evidentemente una vez acabe la FMS Internacional la gran final, votamos y hacemos el post, como siempre, nada más, deja tu like, comenta, suscríbete, vente a Twitch a tirarme el prime a la cara y así también si estás suscrito vas a poder ver las batallas que voy votando aquí en Twitch, que ya vamos desde la primera jornada votando muchas cosas y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Paz! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video